Desde la redacción de Enlace Noticias hacemos llegar nuestro abrazo solidario a la familia del profesor César Pavón. Ha muerto en esta fecha un hombre destacado en el deporte en Barranca Bermeja en todas sus disciplinas, pero también un hombre del magisterio, un docente de quien tuve la fortuna de estar a su lado como estudiante en el colegio industrial de esta ciudad. Ha partido el hombre que fue asesor de campo en lo que corresponde, o comisario de campo en lo que corresponde a los encuentros de Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata. Un hombre amado por la disciplina deportiva, toda la familia del softball y del béisbol en Barranca Bermeja. Un hombre querido en su barrio, el barrio cincuentenario, donde fue figura indiscutible en la promoción del fútbol, en esa cancha que todos queremos. Ha partido entonces un hombre que deja una huella profunda, una impronta en la sociedad de Barranca Bermeja. Y un ejemplo a seguir, alguno de los escenarios deportivos de Barranca Bermeja debería llevar el nombre de César Pavón, que repito, hoy ha partido y nos ha dejado de luto a toda la ciudad, a toda Barranca Bermeja. Paz en su tumba.